Hey tío, nada es tan fácil como crees, ¿no? Te vienen cosas de un lado, de otro, esto es una mierda Ya no sabes qué hacer, tienes que sobrevivir, sí, pero no pasa nada Haciéndome la fuerte y ya no puedo más Me prendieron la mecha, sé que voy a explotar Estoy harta, estoy harta El don de la paciencia, alguien me quiso dar Para poder hundirme, me tienen que matar Estoy harta, harta, harta Perdón, no te escucho bien, mejor deja que la música suene Estaré atento porque hoy me subo por las paredes Perdón, no te escucho bien, mejor deja que la música suene Estaré atento porque si me buscas hoy me encuentras y nos podemos perder Todos quieren ser alguien, buscar notoriedad Sabes que no son nadie, mejor será callar Estoy harta Harta, harta Donde hay flasias y posesas, que el famoso se oda Te presento una mierda, llamada falsedad Estoy harta, estoy harta Estoy harta, harta Perdón, no te escucho bien, mejor deja que la música suene Estaré atento porque hoy me subo por las paredes Perdón, no te escucho bien, mejor deja que la música suene Estaré atento porque si me buscas hoy me encuentras y nos podemos perder Estoy harta, 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 harta Harta, harta 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 Harta